Alerta médica. Johnson & Johnson ha retirado del mercado la prótesis de cadera de Puy. Defectos de diseño pueden causar dolor, inflamación, fracturas, sesión de restos metálicos. Si usted tiene una prótesis de Puy ASR, debe someterse a un examen radiológico o puede que necesite un nuevo trasplante, podría recibir compensación monetaria. Llame a las oficinas de Caldevilla Abogados e infórmese sin compromiso. La consulta es gratis. Caldevilla Abogados, 1-888-801-8600. Caldevilla Abogados, 1-888-801-8600.